Que onda, que onda mi gente, los saludos a su amiga Zaira Moreno Aquí sigo con los saluditos Tratando de leer cada uno de ellos Y mandarlos para que, para que no digan Que se me pasan, eh, verá Vamos a irnos directamente a la página Dice, para José Luis Rivero Hernández, un saludo, dice Su comentario dice, me gusta como Cantas y te sigo desde hace mucho Junto con tu tío, además eres muy Guapa, le mando un gran saludo desde Tizayuca Hidalgo, dice, Dios te siga bendiciendo Hoy, mañana y siempre, muchísimas gracias José Luis, muchísimas gracias Para Mari Huerita, García Tor También le iba el saludo Para José Flores, también Saludo, eh, Nathalie Díaz Saludos desde San José García, Michoacán, dice Saludos a toda la gente de Michoacán Muchos seguidores en esa parte, en esa región Para Antonio Solís, también Ahí va el saludo Para Carmona Jorge Para Velasco, Velasco Pedro, ahí va el saludo, también para Ejido Erof, también ahí va el saludo Para Carlos Alejandro Ramírez Ahí va el saludo, dice No cambies tu actitud, dice Jamás, jamás cambiaría De donde yo vengo Jamás dejaría de ser quien soy Por cuestiones De trabajo, se podría decir Porque Esto es lo que es Es trabajo Y debemos tener en cuenta Siempre De donde venimos Y por qué se dio todo esto Estoy yo Completamente agradecida De la respuesta que he tenido De ustedes Mi público En verdad Yo Yo no encuentro palabras Que expresen Que yo tengo por ustedes Siempre se los ha hecho mención De este mi gente Pues que les puedo decir Yo aquí ando para lo que sea Cualquier invitación Que me quieran hacer siempre Es cuestión de que ustedes Manden un mensajito Aquí a la página Es cuestión de que Manden un mensajito O hagan una llamada Al número que aparece Aquí en la página Ya les he comentado Cualquier trato que quieran Es aquí a la página Encargándoles El canal De Osea Music El canal de Zaira Moreno Osea Music En Youtube Y la página oficial Del grupo oficial De Zaira Moreno También para que me sigan En Instagram Y para invitarlos A que inviten A más gente A esta A esta familia A la familia De Zaira Moreno A la familia De los moreneños Para que Para que nos unamos más Para que seamos más Y poder hacer algo bien De esto De esto Que es gracias a ustedes Les voy a cantar Una canción Del señor Juan Gabriel Que se llama La Farsante Una muy bonita canción Muy buena canción Y empieza así Yo creí Que eras buena Yo creí Que eras Sincera Yo te di Mi cariño Y resultaste Te traicionera Tú me hiciste Rebelde Tú me hiciste Tu enemigo Tú que me Traicionaste Sin razón Y sin motivo Este orgullo Que tengo No lo vas a mirar En el suelo En el suelo Tirado Como una basura Yo me quito Hasta el nombre Y te doy Mi palabra de honor Que de mí No te burlas Yo te juro Por todo Lo que sucedió Que te arrepentirás Que te arrepentirás De este mal Que me has hecho Y sabes bien Que no descansaré Hasta verte a mis pies Y eso Dalo Por ello Aquí un pedacito Un pedacito De este que se llama La farsante El señor Juan Gabriel Ahí para que también La escuchen Me den su opinión Si les gustó Si les gustó O no les gustó Y les voy a cantar Otro pedacito De una canción Que se llama Paloma azul Que bonita paloma azul Que con sus alas Transita por donde quiera Que bonita paloma azul No se lleva con cualquiera Abre tus alas Para el dueño De tu amor Que bonito cantar Los jilgueros En la tierra Pero más bonito Canta El tiempo De primavera Ahí queda un pedacito De esto que se llama La paloma azul Mi gente Y para que lo escuchen Ahí se los encargo Como siempre Reciban un fuerte abrazo De parte de su amiga Saira Moreno Mil bendiciones Gracias por sus buenos deseos Y aquí andamos para todos